crearon una historia a través de sonido entonces, para esto es muy importante que todos estemos en silencio y traten de imaginar de que trata este cuento a ver sí ¿Cabá? ¿Vocación? ¿Vocación? ¿Habá? ¿Entonces? ¿El はい? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video